No, no puedo más, no puedo más, Coqui, por favor, no puedo más. Estuve todo el día acá, me quiero bajar. No, no, no te bajás nada, Paola, vos seguís porque la película está muy grosa, te lo digo como tu representante, en serio. Eh, mirá, Coqui, si los productores pensaron que vos podías ser mi representante, entonces el papel no es tan importante. Pero vos estás loca, nena, es la película de Lucho Ortega, ahí mezcla un poco de cultura con acción. ¿Sabés cómo se llama la película? King Boxing en la Biblioteca Nacional, Paola. Y vos tenés que estar en forma porque la película comienza con una escena tuya, estás a punto, así, a punto de agarrarte a piñas con cuatro gordas niñas gigantes. Bueno, dale, vamos, vamos a repasar la letra, dale, a ver, vení, vamos a repasar, a ver, repasemos. Gata negra, devolvé ese, gata negra, devolvéme ese libro de Cortázar, no te de hueso. Si lo querés, venilo a buscar, te voy a bajar los dientes, te voy a bajar. Ay, me encanta hablar en Capicúa. Uy, carajo, carajo, pará, sigamos, sigamos, pará. Gata negra, vas a mauzar, pero es porque te voy a arrancar las vísceras y te las voy a colgar del cuello. Bueno, dejame que te diga algo sobre esta gata ardiente. Dejame que te diga algo sobre esta gata ardiente. Te voy a reventar, te voy. Te voy a reventar, te voy. Uy, Moki, dos películas sobre boxeo femenino y con la misma letra, qué casualidad. No, tarada, no, tarada. Está haciendo el mismo papel que vos, lo está preparando. Uy, a esta le bajo los dientes, le bajo. Uy, ya me mimeticé con el personaje. Mimeticé, mujer caballo. Además, te digo, yo a esta chica le daría más que tu papel. Coqui, esta chica no te parecerá linda, ¿no? No, no, para nada. Pero le donaría todo mi cuerpo de la cintura para abajo por una noche con él. Lucita, Chiruza, vos, vení, vení. Vení, bajate, vení acá. ¿Qué te pasa que estás diciendo mil líneas de mi película, eh? Uy, nena, ubicate porque vas a volver a ser todo en sía como los bebés. ¿Escuchaste? ¿Te etona? ¿Querés comerte una piña? ¡Tarada! ¡Tarada, mi... ¡Ay, tarada! ¡Culo fofo! ¿A qué le decís, tarada? No, por favor, mirá lo que sos. Te voy a matar a vos, pibas. ¿Vas a matar? ¿Y qué te me vas a matar? No, no, chica, basta, chica, basta, chica, basta. Anda, Paola, que tenés que practicar, ¿no? En esta quiero practicarle, quiero romper toda la cara, coquita. ¿Ah, sí? ¿Me querés romper la cara? Veníme de acá, vos sos puro chamullo, de la boqueta para afuera. Vení acá, dale, vení, te voy a cañar a ti, todas las venís. ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta, basta, basta! Vamos a arreglar todo de una vez por todas. ¿Cómo no? ¿Dónde querés? ¿Acá mismo? ¿En la calle? ¿En el... A ver, no querés decir un maldío, en el barro. ¿Dónde querés, pibas? No, 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 no. ¿Vos? Y yo acá, en este lugar, con cuerdas. ¿Acá? ¡No! ¿Acá? Se dice RIN, Paola. Se va a decir contenedor de sangre cuando ésta caiga en el piso. Pero te voy a matar, mirá lo que es yo, Grissín, con patas. Pero por favor, hagamos un trato. A ver, la que pierde, deja la película. ¿Ok? Ya está hecho. Ok. Este domingo, te espero acá a las 4 de la tarde, ¿me viste bien? Ay, no, este domingo no puedo, me tengo que hacer los claritos con mi peluquero Diego. No te hagas problema, no va a hacer falta, nena. Porque cuando te cierran la puerta del cajón, nadie se va a acordar de qué color tenés el pelito. ¿Me viste bien? Tranquila, tranquila. Muy bien, rato hecho. ¡Oh! ¡Ay, qué golpe, chicas! ¡Uy, basta, basta, basta! Anda, Paola, andá, descansá, empecé a practicar para el domingo. No, basta, basta, andá, andá a practicar vos. Dale, dale. ¡No, pa! ¿Vas a morir? Vas a morir. Vas a mirar. Se va a romper la cabeza. Vas a mirar patita para arriba, mirando el techo, comiendo trallitas pelotudas. ¿Qué haces? ¡Para, no! ¡No, tranquila! Pará, pará, te quería decir que no le des bola, tranquila. ¿Pero qué decís, baboso? ¡Qué fuerte que está! ¡Paola! Son las 7 de la mañana, levantaste, tenés que entrenar. ¡Ay, no puedo más! ¡Ay, se va el culpable! ¡Salvaje! ¿Cómo que salvaje, Paola? ¿Cómo que salvaje? ¿Vos no entendés? No podés tener sexo antes de una pelea. ¡Era antes! ¡Ay, yo pensé que no podía tener sexo durante una pelea! ¡No, no, no, Paola! Escuchame una cosa. Si le querés ganar a Anabela, tenés que entrenar. Este personaje es muy importante para vos. Además, ella, digamos, que es mucho más robustita que vos. ¡Cocky! No te preocupes. Me sobra la energía. Cuando empieces a tener sexo me vas a entender. Porque el sexo te cansa. Pero te revitaliza. ¿Entendés? Te revitaliza, Paola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.